Huyendo de las nubes Creyendo que me iba a escapar Fue el día en que escuché tu voz Y de inmediato eso en un instante Fue lo que me cautivó Hoy no te dejo de pensar Eso quiere decir que todo caja A la que más quiero, a la que con un beso Me lleva un millón y me deja en cero Si me encuentro tiquilando no la tengo Es como apagar andando los luceros Me lleno de miedo mientras te espero Que a veces todo parece un sueño Que a veces estoy cerca de ti Y al despertar ya no es así Es lo que tristeza me da Porque en verdad no quiero que regrese la maldita soledad Sé que tienes miedo de enfrentarte al mundo por mi amor No te preocupes mi cielo Yo guerreo por los dos Sé que y gente que no hay nada de acuerdo Pero es que yo soy un ser humano Como algo para decirle no a mi corazón Todo cambia Todo el mundo sabe que estaré en mi vida Todo el mundo sabe que estaré en mi sueño A la que me quiero Quiero una bulla de montería ¡Vámonos! ¡Vámonos! Oye, Mocho Don Mocho Don Mocho Te quiero, mi hermano Oye, esa mojarra de hoy se echaba buena Johnny, Johnny Yo le pregunto a ustedes ¿Quién no ha comido donde el Mocho? Los bocachicos ¿Quién no lo ha comido? Oye, Mocho Y esa mojarra que me diste hoy se estaba buena Vamos brindando un aplauso al Mocho Al Mocho, al Mocho Perdón A Don Mocho A Don Mocho José Carlos Sabrosa, ¿no? Salúdame a Jacita Que ya me quitó el castigo Ya me lo quitó Ya me lo quitó Oye, Patric Arriba, 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 arriba Si escuchando la radio estoy Yo siempre me acuerdo de ti Cada vez que oigo la canción Casi me hechizo Dando un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Dando un beso así Que lo que siente en tus labios Quiero descubrir yo Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Hoy no te dejo de pensar Ni tampoco lo intento Todo cambia La que más quiero La que con un beso Viva mi yo Y me deja decir Me encuentro Y luego no la tengo Hay todo cambiando Todo el mundo Ya me encanta en mi vida Viva mi yo Y me deja decir ¡Viva mi yo! ¡Viva mi yo! ¡Viva mi yo! ¡Viva mi yo!